Bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición, como lo dijo don Armando, es la protrusión o salida de un órgano pélvico a través de la vagina. La vagina es como si fuera una habitación que tiene cuatro paredes y un techo. ¿Qué pasa si ese techo o si esas paredes se debilitan a lo largo de los años? O ha resistido un peso muy fuerte, como por ejemplo se produce en el embarazo. Entonces estas paredes se van a debilitar, estirar o haber desgarros internos. Y al haber esos desgarros internos, los órganos que están en estas estructuras se tienden a prolapsar y salir a través de la vagina. ¿Cuándo es que se produce un prolapso? Por ejemplo, ya dijimos el embarazo, cuando tenemos un parto expulsivo prolongado, cuando tenemos un bebé que ha salido que pesa generalmente más de cuatro kilos, ya, o cuando ha habido algún desgarro al salir el bebé por el canal. Otros factores que nos condicionan para que haya un prolapso genital femenino es la obesidad, son la resequedad de los tejidos de la vagina, estreñimiento crónico, todos estos factores hacen que la paciente pueda tener prolapso. Sin embargo, hay también prolapsos en pacientes que nunca han tenido hijos, que son delgadas y que no tienen ninguna de esas patologías. Yo quería hacer una hincapié que me preguntan a muchas pacientes, que es esta. Doctor, yo tengo escape de orina. ¿Es decir que tengo prolapso? No necesariamente. No todo prolapso uterino te origina escape de orina. Y no todo escape de orina o incontinencia urinaria es producida por un prolapso. Ok. Ahora, una pregunta habitual de las mujeres es decir, doctor, ahora que me va a tratar quirúrgicamente, me va a operar por mi prolapso, ¿me van a poner malla o no me van a poner malla? Y muchas veces la paciente dice, doctor, pero a mí ya me operaron y me habían puesto malla y otra vuelta estoy con los problemas. ¿Qué contestarle a esos pacientes? La tendencia actual es de colocar menos mallas que antes. Anteriormente usábamos mallas para los prolapsos. Una cuestión que me ha faltado definir es que puede haber un prolapso anterior en donde está la vejiga y la uretra. Si esta uretra está suelta y no tiene una buena base de sostén, podría haber una hipermotilidad de la uretra y eso original escape de orina. En la parte de atrás de la vagina tenemos al recto por abajo y más arriba al intestino delgado. En el techo tenemos al útero, que cuando se dilatan unas estructuras que se llaman úteros acros o primer plano de lance y que se llama, se cae el útero. Entonces, la tendencia actual, el que tiene más resultados según las evidencias, es la colocación del TOT solamente para el escape de orina, en el cual se pone una malla por abajo de la uretra y esta es la que ha tenido más resultados. Las mallas anteriores que usábamos para el prolapso posterior o del recto y del intestino delgado o para el de la vagina en la parte anterior están quedando un poco de sus. Ok, una pregunta también muy a menudo de las pacientes es, doctor, cuando a mí me operan de prolapso genital, ¿en qué tiempo puedo hacer mis actividades? Porque ustedes saben, doctor, yo tengo que atender a la familia, cocino, me ocupo de muchas cosas, no puedo estar inactiva. ¿Cuánto tiempo es que dura en promedio el posoperatorio? La paciente generalmente se va de alta de un prolapso de la operación, de un prolapso de la vejiga o del recto al día siguiente. Pero si extraemos el útero, cuando el útero ya está muy caído y la paciente ya no desea conservar la vagina para que tenga relaciones sexuales, entonces se saca el útero y cuando se saca el útero, sí, un promedio de más o menos dos días a tres días intra hospitalario y la recuperación es más o menos hasta el mes o hasta los 45 días. A partir de ahí, la paciente ya puede tener las actividades habituales incluyendo las del tema sexual. Otra pregunta es, los médicos para calificar qué tan avanzada está un prolapso, tenemos prolapso grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Para que la gente entienda, cuando ya parte del órgano sale por la vagina, ya ese es un caso complicado. Ahora, hay muchas pacientes del Perú que dicen, doctor, tengo estos problemas pero no tengo plata y ese es un drama nacional. Nosotros los médicos sabemos que en las etapas iniciales del prolapso, cuando recién está comenzando, pero hay los mismos síntomas, hay problemas, las constantes infecciones urinarias, también existe el escape de orina, cierta molestia que hay allí. Sabemos los médicos que hay un ejercicio que se llaman los ejercicios de Kegel o Kegel, donde el truco es que así como cuando tú agarras una mancuerna y comienzas a hacer ejercicios, se te pone un punche tremendo, punche acá, un brazazo grandazo que parece un brazo de camionero, ¿no? Porque estás haciendo ejercicio, también los ejercicios de Kegel, ¿qué te dice el médico? Te dice, siéntate, concéntrate y aprieta el ano, apriétalo y suéltalo, apriétalo y suéltalo, apriétalo y suéltalo. Este es un ejercicio muy práctico que de tanto ajustar y relajar, ajustar y relajar el recto, que lo puede hacer cualquier mujer en cualquier parte del país y se ahorra un montón de plata, va a hacer que ese piso crezca, se fortalezca y eso pueda ayudar en gran parte. La gran pregunta para el especialista es, ¿hasta qué grado de la patología, de la enfermedad, hasta qué grado estos ejercicios de Kegel pueden ayudar y cuándo ya no pueden ayudar? Definamos primero que para la cuantificación del grado y tipo de prolapso que tiene una paciente, existe el POPQ, las siglas en inglés. Entonces, esta nueva clasificación, bueno, no es tan nueva, ya tiene como 10 años inclusive, pero que no se maneja todavía en todos los hospitales, es en la que nos dice que hay 4 grados de prolapso. Ustedes tienen que ver que el IMEN, que es la parte entre la parte interna y la parte externa, es el punto divisorio. Lo que está antes es un prolapso grado 1 o grado 2 y desde ese punto para adelante es el grado 2, 3 y 4. Los ejercicios de Kegel, como lo ha dicho el doctor Armando, sirve para los estadios iniciales, un grado 1, un grado 2, pero cuando ya el órgano ha salido más allá del IMEN, o sea un plazo grado 3 o 4, los ejercicios podrían servir para mantener con avance, pero ya no va a servir para regresar estos órganos hacia la vagina. Ok, y ahora la pregunta del billó, ¿dónde todo el Perú puede encontrar al doctor Luis Montesinos y Vaca? Luis Montesinos Vaca. No, pero hay que decir y Vaca con Alcurdia, tipo el virreinato. En honor a mi madre. A tu madre, a tu santa madrecita. Que me estará escuchando, madre. Sí, yo tengo un consultorio particular en San Isidro, en Avenida Guardia Civil, 186 consultorio 212, estoy todos los días en la mañana y también trabajo en el hospital de Baleati, en el área de ginecología especializada y estamos ahí para atenderlos a todos ustedes. El número fijo es el 763 978 y me pueden ubicar mejor en la página de Facebook como Doctor DR Luis Montesinos Vaca Ginecología. Ahí me pueden escribir, hacer consultas gratuitas y averiguar dónde estoy para que me puedan ubicar para ayudarlas a todos ustedes. Con el mayor cariño. ¿Y tu celular? Mi celular es el 988-54-988-54-888-16. 16. Voy a repetir en cámara lenta. Gracias. Celular del doctor Luis Montesinos y Vaca. En honor a su sacrosanta madrecita que nos esté escuchando y le mando un abrazo. El teléfono del doctor Luis Montesinos Vaca, ginecólogo, es el 9885-48-816. Ahí tiene un gran profesional si lo requieren. Gracias Luchito. Te pago la voz cuando venga a los viracundos. Muchas gracias, soy un hincha de los viracundos y quería agradecer y hay una persona que se va a emocionar mucho, que es ahí mi hijo, que se llama Fernando Alonso, tiene 5 años y mi hijita que tiene 2 semanas de nacida, Luisa Fernanda. Gracias. Ok, gracias Lucho. Bien, vamos a seguir ahora.